hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos un ritual muy fácil de hacer pero también muy efectivo lavarte las manos con azúcar y cambia tu suerte este baño con azúcar para tus manos sirve para atraer la prosperidad la abundancia el dinero el trabajo los clientes para endulzar tus caminos antes de empezar a trabajar te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos e información muy útil para vos a veces necesitamos una ayuda extra para mejorar el aspecto económico con este sencillo ritual con agua y azúcar una combinación exitosa vas a obtener no solamente una limpieza energética sino que además vas a traer ese dinero esa apertura económica que necesitas los materiales que vas a necesitar son un recipiente donde quepan aproximadamente 3 a 5 litros de agua puede ser cualquier tipo de recipiente nuevo o limpio usado también vas a necesitar tres cucharaditas de azúcar el azúcar que utilizas es la que tengas puede ser azúcar común blanca rubia morena cualquiera y también vamos a utilizar agua el agua debe ser tibia y dependerá la cantidad de agua de la capacidad de tu recipiente es agua común agua que le dicen en algunos países de la canilla del grifo de la llave agua normal el procedimiento es muy sencillo vamos a colocar dentro del recipiente el agua tibia es decir ya la calentaste en tu cocina no tiene que ser agua ni fría ni agua hirviendo no que te puede quemar las manos incorporamos tres cucharadas soperas de azúcar esta azúcar nos ayudará a quitarnos toda la mala suerte y lo negativo ahora vas a colocar tus manos al costado del recipiente y vas a decir tu nombre completo tres veces para personalizar este baño por ejemplo yo voy a decir el nombre de mi canal estrella de estar rituales estrella de estar rituales estrella de estar rituales y ahora vamos a sumergir nuestras dos manos dentro del recipiente con el agua tibia y vamos a empezar a hacer movimientos como si fueran circulares mezclando bien bien el azúcar dentro del recipiente y tocándolo con nuestras manos podemos colocar el agua también sobre nuestras manos y mientras puedes decir la oración que quieras a la entidad a quien vos le tenga fe pidiendo limpieza protección apertura económica trabajo también puedes hacer si querés el salmo 23 que es para atraer esa abundancia y esa prosperidad o simplemente decir con tus palabras tu deseo dejas así sumergida las manos puedes utilizar un recipiente un poquito más grande para que te entren bien las manos y vas a dejar sumergidos tus manos dentro del agua tibia con azúcar aproximadamente durante tres minutos mientras vamos moviendo bien nuestras manos para que se purifiquen para atraer la suerte el dinero el trabajo la fortuna el éxito que todas esas bendiciones económicas lleguen este mes a tu vida pasado ese tiempo sacamos las manos del recipiente con agua y azúcar y nos secamos utilizando cualquier servilleta de papel el papel lo podemos tirar a la basura este baño con azúcar también actúa como un exfoliante así que las manos te van a quedar muy suaves no es necesario enjuagarlas pero si vos sentís que te quedaron como muy pegajosas lo que te recomiendo es que las dejes aproximadamente una hora así como están y pasado ese tiempo recién te enjuagues con un poquito de agua no utilices en el enjuague ni jabón ni detergente esta agua que sobró la podés tirar afuera de tu casa o de tu negocio es decir por ejemplo en el frente en la vereda en la calle ya que va a seguir atrayendo como un imán esa abundancia económica a tu vida si no es posible que lo tires en el frente de tu casa por ejemplo porque vivís en un departamento lo que puedes hacer es tirarla por el drenaje este ritual te recomiendo que lo hagas un día jueves o domingo o cuando vos lo necesites es decir cualquier día también lo podés hacer todas las veces que vos quieras es decir cuando sientas que lo necesitas lo podés hacer en cualquier momento del día te recomiendo que lo hagas con fuerza y con fe siempre en positivo la abundancia y la prosperidad son energías que puedes canalizar en tu vida a través de rituales como este del agua y el azúcar también te recomiendo que hagas visualizaciones afirmaciones decretos atrayendo estas bendiciones para esto es fundamental que mantengas una excelente relación respecto al dinero y que correspondas así tus pensamientos con tus acciones es decir si vos siempre estás pensando en deudas por ejemplo no aunque no existan en lugar de darle una mayor importancia a lo que si vos tenés a todo eso lindo a todo eso grande a todo eso positivo y utilizas la gratitud significa que estás vibrando en una energía digamos de carencia entonces eso lamentablemente es lo que vas a traer a tu vida el resultado van a ser más deudas más frustración más cansancio entonces te recomiendo que seas agradecido por todo ello que tenés y vas a ver que vas a traer más más y más y es ahí donde la magia de lavarte las manos con agua y azúcar comenzará a funcionar este baño mágico es una herramienta poderosa que te va a ayudar a mantener tu aura y tu energía limpia y además te endulzará a vos y endulzará todos tus caminos espero que te haya gustado este ritual y que lo puedas poner en práctica si es así también te invito a darle like al vídeo a comentar a compartir para que este canal pueda seguir creciendo no te olvides de suscribirte a mi canal si no lo estás y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos e información muy útil e importante para vos muchas gracias por estar ahí bendiciones infinitas en este mes y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo